Atención chicos y chicas porque tengo una sorpresa para vosotros. Os presento Skins Monkey, vuestra página de confianza para tradear skins. Para utilizarla tendréis que registraros y poner vuestro taillink. A partir de ahí la página envía los intercambios instantáneos ya que cuenta con un inventario increíble de skins y también con su por 24-7 por si tenéis cualquier duda. Y por cierto, si sobra dinero en el intercambio te lo añaden a tu balance. No os tenéis que preocupar si la skin tiene un bloqueo ya que cuando se quite la página te envía el intercambio instantáneamente a tu cuenta. Y aquí viene lo bueno porque 1. Si utilizas mi link que está en la descripción podréis reclamar 5$ utilizando el código BLACK. A partir de ahí solo tendréis que hacer tradeos para reclamar el dinero. Y 2. Tendréis un 5% extra en vuestro depósito que se añade al porcentaje que os da la página. Y por último, la página te invita a participar en sus sorteos diarios, semanales y mensuales haciendo tareas súper sencillas. Así que, ¿a qué esperáis para probar skins Monkey? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Counter Strike 2 y en el día de hoy nuevo episodio de inventarios. Hoy nos atrevemos con el color dorado, también habrá un poquito de bronce, pero en definitiva un inventario muy muy top. Como siempre, dividido en dos secciones, skins más baratas y skins más caras. Vamos a empezar con las pistolas baratitas. Tenemos esta Dessel Eagle Bronze Deco que es preciosa. Como veis, tiene ese toque dorado que está en Factory New a 40 céntimos. Sin lugar a dudas, está súper súper bien. Luego, también tenemos una 5-7 Cooper Galaxy Factory New que hacía bastante que no la veía. Es preciosa. Eso sí, en este estado de Factory New cuesta 6 dólares. Si la queréis un poquito más barata, yo creo que en mínima largo de gastado se debería ver francamente bien. Y por último, Tech Nine Brass en algo desgastado. Aquí el dorado es como más metalizado, ¿no? Aquí el dorado no sé dónde lo ha visto suena. Me resulta más metalizado. Que está a 50 dólares en Factory New y a 2,30 en algo desgastado. Sin lugar a dudas, cogería el algo desgastado. Ok, turno de las caras. Empezamos con esta CZ Chalice. Cáliz. Que como sabéis, esta es la colección de Coverson. Por lo tanto, a Dragon Lore. Por lo tanto, muchísimo dinero. 450 pavos. Si no recuerdo mal, no sé si estaba esta solo en Factory New y Minimal Wear. Pero a lo mejor me puedo equivocar. Vale, la de Selegal Gondelkoi, chicos y chicas. Que ha desaparecido bastante el dorado. Y ahora es como más blanquecina. No sé si lo cambiarán. Por eso la hemos puesto aquí. Pero recuerdo que esta era dorada de cojones. Al menos tiene el rollo metalizado por 90 pavos. Ahora vamos a la Glock Brass Factory New. De nuevo ese color metalizado, chicos y chicas. Por 70 pavos en algo desgastado. Entiendo que será muchísimo más asequible. Perdonad. Luego tenemos la maldición de APEP. En Factory New. Son 80 pavos. Y lo dicho, color... Según he visto, ha habido lío en los comentarios. Esto es más doradito, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Y por último, USP Orange Anolis. Que tiene esos toques ahí doraditos en 80 pavos de la colección de Dastos. Lo dicho, me ha dicho Swener que hay algunos colores que se asemejan al dorado, ¿vale? No os alarméis, sino es un dorado espectacular. Porque Valve siempre ha limitado muchísimo este color. Ok, continuamos con las SMGs y las escopetas. ¿Qué tenemos por aquí? La Pepe Bizon Brass Factory New por un pavo y medio. Sin lugar a dudas, aquí se nota bastante más el dorado, ¿eh? Y es la misma skin que hemos visto en la Tech N9 y en la Glock. Y aquí se nota muchísimo, muchísimo más. Tenemos la Nova Sobex Bite Factory New. Que en este caso es un arma de la colección Danubis. Al igual que la P250 a 10 dólares. Y en escopetas y SMGs baratas, la última que me queda es esta escopeta recortada Yorick. Que está a 30 céntimos. Una escopeta recortada muy asequible con esos toques dorados. Que se nota bastante más que en el resto de skins. Ahora vamos con las caras. Esta MAC os va a encantar. Ladrillo dorado, sin lugar a dudas. Un arma que me flipa. La hemos visto antes con la Five Seven. Pero aquí mola bastante más. Está a 55 dólares en Factory New. No es excesivamente cara de la colección de Ancien. Que es la Welcome to the Jungle. Y por último, MP9 Music Box Factory New. De la colección de Mirage. Ahí vemos esos toques dorados en las hojas. A 16 dólares. Llega mi momento favorito. Llega el momento de los rifles. Vamos a ver qué nos ha puesto Suener. Tenemos en los baratos la VP Manowar. Que sin lugar a dudas es el Sniper barato. Que más tiene dorado. Que yo recuerdo también. Minimal Wear 30 dólares. ¿Vale? No es la skin más barata. Pero es que la cara que es la príncipe. Vais a flipar. Y bueno, también tenemos la fama conmemoración. Por supuesto. En algo de gastado. 6 dólares y medio. ¿Te quieres ir a Factory New? 14. Es una fama. Es que cuando salió me flipó. Muy, muy, muy bonita. Ok. Turno de las skins caras. Y por supuesto. Y va a estar el arma dorada por excelencia. Es la arabesco dorado chicos y chicas. Que en Factory New está a 3.000 dólares. ¿La queréis más barata? Me parece bien porque va por brillo. ¿Vale? Así que podéis ir a por ella perfectamente. Luego tenemos el AWP Príncipe. Que es una maravilla. De hecho es una skin que está firmada por Sunpajus. Y gracias a eso. Le tengo más cariño. Porque antes no me gustaba tanto. 3.500 dólares. Es bastante cara. Ok. En cuanto a M4-1S. Golden Coil. El arma dorada por excelencia. Dentro de las M4-1. Está a 55 algo de gastado. Lo que he dicho antes. Va por brillo. Si la queréis Factory New. 140 dólares. Bueno. Hay otra M4-1S. Que tiene dorado. Pero personalmente me gusta más la espiral dorada. Que es la Knight. Como veis aquí. Hay un poquitito de dorado. Pero bueno. 3.300 dólares. Como sabéis. Es el arma para conseguir la Dragon Lore. Por lo tanto. Si la Dragon Lore vale 13.000 euros. Esta arma. Iba a costar muchísimo. En cuanto al M4-4. De Coalición. Arma que es de la colección de Train. Que os recuerdo que salió con la operación Riptide. Si no me equivoco. Y en Factory New son 300 dólares. Una barbaridad. Turno de los cuchillos. Y guantes. En los cuchillos. No hay mucho misterio. Chicos y chicas. Solo hay una skin dorada en todo el videojuego. Y son los Lore. ¿Vale? Os hemos recomendado dos. Tenemos el Falcon Lore Factory New. Que está a 250 pavos. Preferiría el Flipknife. Pero ya se va a 500 o algo así. Y cuchillos caros. Por ejemplo. Podemos encontrar el Bayonetta Lore Factory New. A 800 dólares. Ya si queréis mariposas. Carambit. Bueno. Pues se hizo un sorteo. ¿No? De 4.500 pavos. Por 3 cuchillos. Con eso os digo todo. Guantes. Tenemos los Broken Fan. Yellow Bandant. Factory New. Chicos y chicas. Son 440 pavos. Que. Os recuerdo. Conseguir unos Guantes Factory New. Muy complicados. Así que no me parece excesivamente caro. Los queréis algo más baratos. En algo de gastado. 75 dólares. Así que nada más. Espero que os haya gustado el video. Porque lo he dicho. Valve siempre ha limitado muchísimo este color. No entiendo por qué. A lo mejor es porque es muy llamativo. Y hasta no hace mucho. No metía skins. Con este color dorado. Este color metalizado. Bronce también. Así que nada. Como siempre chicos y chicas. Espero de corazón que os haya gustado el video. Espero que hayáis disfrutado. Si os ocurre alguna otra skin. Decídmelo en los comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Chau. 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 Gracias.